Estamos aquí en Arma 3, estamos en misiones cooperativas, estamos aquí con un amiguete, con PropHead Y yo soy un manco a este juego, bueno, yo soy un manco a este juego y él un poquito más profesional Bueno, un poquito, ¿no? Mucho más profesional y nada, vamos a ver si podemos hacer la misión Que no sé en qué consiste Exacto, que se llama Caza Recompensa Pues, te digo, consiste en eliminar a tres oficiales en una determinada zona que si te fijas en el mapa lo podemos ver Hasta abajo en el mapa, las tres Vale, a ver Son estos dos puntos, ¿no? Sí Muy bien, pues vamos al primer objetivo que es de 300 metros, vamos a ir a pie porque Ah, vale, sí, ya, vale, he sido Yo soy Vamos a armar cerca El foro Uy, el foro, el foro, sí El foco Yo me quedaré un poco más lejos que tú Sí, sí, ya queréis el franco tirador Yo voy a subir por aquí, ¿vale? Vale Yo si veo a alguien, te aviso Sí, igualmente si ves que grita que has avisado uno, te avisa automáticamente, creo, recordar Pues, si te fijas en el mapa lo verás Vale, me meto ahora un pelín por campo que el camino me lleva Ah, no, miento Vale, yo voy a subir al faro Vale Yo estoy en la colina, un poquito más debajo del faro Vale Y estoy ahora mismo viéndola ¡Madre, es lo que hay ahí, chaval! A ver Sí, es que es un oficial Creo que hay mucho Sí No he hecho esta misión nunca, pero sé que... Ahí, mira, te lo puedo decir Hay 2, 4, 6, 6 que se ven, más alguno que seguramente haya escondido 6 Vale, hay un problema ¿Cuál? Vale, no, no hay problema Es que, en vez de equiparme el arma, me he equipado una linterna Ja, 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 ja Vamos a matar gente con linterna Sí Si algo parecido, a ver Vale, me voy a mellir un poquito Por aquí A ver si no me ven Y me van a tirar en una piedra Vale, veo otro Sí Gracias Vale Veo otro Si, si tú lo ves, ellos te ven En los encuentros Vale Vale Ya que esto de ahí hay un poco Muestro saca realmente Me, me fusilla Vale Lo he tirado por el suelo Exacto Vale, yo tengo visión perfecta del plafón Vale, yo estoy viendo a uno A ver, que te digo las coordenadas Norte 300 A ver, espérate 350 puede ser A ver Sí, no 300 y 310 300, 310, 320, 330 340, 340, 340 Vale, sí, en Vale, en 350 justo hay uno Que lo tapa un árbol Yo veo uno que tiene la cabeza roja Delante de ese hay otro con un cabezado Sí, hay dos Vale A ver, ¿qué puedo hacer aquí? Están a 200 metros Sí, yo veo a uno súper cerca Que es el que te digo yo Vale, pues acaba con el Cuidado Uy, eso es muy difícil A ver Voy a colocarme en una buena posición Y a ver Espero no fallar A ver Vale Ah, vale, ese era el que decía yo Le he dado, le he dado Vale, vale Dios, ha quedado épico Le iba a disparar Vale, le iba a disparar Vale Me voy a meter por ¿Ves una caseta que hay Bueno, no sé si la verás Justo al este Sí, sí Pues voy a ir por ahí O sea, si estás yendo todo recto Sí, la veo Sí, es una caseta blanca Vamos, una caseta blanca Se han dado cuenta, se han dado cuenta, ¿eh? ¿Sí? De tu presencia Pues espérate Y van con un antitanque Madre Sí, escucho los tiros Vale Vale, vale Corro Me levanto y corro Vale Se han dado cuenta de mi presencia No era tuya Vale Esta, esta Me está tipando el faro arriba Si te fijas Sí, sí, sí Que va lento mi persona Voy a intentar abatir A ver A ver Vale, ya No ¿Cómo era? W, W, S Y dejaba de... No W, W Vale He abatido el conducto He abatido el conducto de la mitad Vale ¿Cómo era para esto? Para... Para que no fuese lento W, 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 ¿no? Que... Creo que he puesto el modo de... Que te vaya... Eh... W, W y S Ah, W No, me sigue yendo lento No sé por qué Entonces Disparo, ¿no? A todo lo que sea No mueva Mantén W Mantén W Sí Mientras estás caminando Puntala S Vale, ya Eh... A Bato, ¿no? A los que vea Vale Te la has cargado Se dispara... Joder, macho Hay otro y otro Sí, sí, sí Lo único que... Se me mueve más la mira que... Vale, qué buena Vale No sé si me verás El mío va lento, mi personaje No sé si es que está... Yo que sé, cansado o algo Puede ser, pues Me está dando como pantallazos amarillos Vamos Sí, amarillos Son a mí disparos No, digo... Como cuando estás herido No, digo como cuando estás herido Que te sale la pantalla En rojo Pues a mí ahora como amarillo No sé si es que estará cansado El personaje o... No lo sé, no lo sé Puede ser la ropa Provoque eso o algo Son con mods Sí Lo único que... Vista a tus oyentes Es verdad Estamos usando mods A ver... Se me olvidaba comentarlo Para mejorar las armas y todo Sí Vale Mira a ver si... Voy a entrar Bueno, lo miro yo Lo único que... Mi personaje Sí, entra, entra Cuidado, eh Vale El primer oficial sigue vivo Vale Es que es un normal mi personaje Él no corre No sé por qué Para atacarme A ver Voy a entrar Entro No, no, no No joda Sí, sí Te vigilo desde aquí Vale Si ves... ¿Me ves ahora mismo? Sí, sí Te estoy viendo Te voy a... A tiro Vale Eso Igualmente Vale Si veo alguno... Vale, te voy a cambiarme Ahí va Dentro hay más, eh Dentro hay más Ten cuidado Vale Dentro, dentro Entra en la casa Que ahí está el guardián Voy a estar El guardián Vale Se va lentísimo mi personaje No sé por qué Llevará mucho peso Me joda Vale No No, no, no Cuidado Puede estar en el suelo Puede estar en el suelo Cuidado Vale Madre Hay Dos Y voy a entrar agachado Tumbado Granada, granada Verdad Vale Que lanzamiento Todo esto Ni se enteran Chaval Vale Y no le afecta Tira otra Tira otra Si tiene Te curro por las patas Oiga, estoy dando al Al esto de la puerta Vale, abatido El primer oficial Vale, buena Abatido el primer oficial Vale, pero queda otro Dentro de la casa Queda de entrar con cuidado Sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí Vale Tira la puerta y sal de ahí El objetivo del oficial No es Vale Si abre la puerta Yo le disparo Tranquilo Vale Pues Hay que coger algo Del primer oficial No, no Abatirle solo No, no Solo abatirlos A los tres Bueno, vuelve, vuelve Con la lentitud que lleva Guarda el arma Voy Control 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 No sé Sigue yendo lento Es que no sé No sé qué le pasará Vale, pues Cuando digamos Descansamos ¿Sabes cómo descansar, no? No A la derecha de la ñ Sigue opina Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Like. Like. Favoritos. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente video. Que os juro que esta misión no la pasamos. Os lo juro. Os lo juro. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Chao.